Siempre que tengamos multiplicaciones iguales al 0, tenemos que igualar a 0 cada uno de los factores, o sea los que se están multiplicando. Y acá separado con 1, ahora le toca al otro, x-1 igual a 0. ¿Por qué? Porque con este igualado a 0, al menos 1 tiene que ser 0. Así que por acá primero, menos 1 pasa al otro lado con signo cambiado y pasa como más 1, o sea solo 1. O similar por acá, menos 1 se traslada como más 1, o sea solo 1. Tenemos dos respuestas pero es la misma, así que consideramos solo x igual a 1 y este sería el valor de x.